Con el apoyo de los técnicos de la regional del Instituto de Formación y FOB se analiza la reparación de cuatro unidades de asistencia del Cuerpo de Bomberos de la Ceiba, de manera que se puedan habilitar y brindar el servicio a la población. Como todo el pueblo de la Ceiba sabe, tenemos las dos unidades de ambulancia fuera de servicio, una unidad pick-up, la unidad HRV 524 también que está fuera de servicio, por desperfectos mecánicos y una unidad que queremos recuperar, la HRV 521, un camión rojo, un camión cisterna con capacidad de 3.000 galones de agua. Lo que hemos hecho es hacer un acercamiento nuevamente con la gente del Info, por medio del licenciado Osmán Martínez, para que nos proporcione algunos técnicos y que le hagan una evaluación a todos estos vehículos y nos den un diagnóstico con respecto a la cantidad de repuestos que necesitan y de repente ahí también lo que son las cotizaciones en cuanto a mano de obra y todo lo demás. La idea de esto es hacer un conglomerado y buscar el apoyo necesario donde corresponda para poner en funcionamiento una vez este diagnóstico esté hecho y poner a funcionar estas unidades. En cuanto a la tasa bomberil, se tiene un atraso de casi medio millón de lempiras que esperan se les entregue en los próximos días por parte de la Alcaldía Ceibeña. Un poco atrasado, ha habido un poco de atraso, pero alcalde ya hemos tenido pláticas con él y ya prácticamente hoy está haciendo el trámite para la transferencia de un mes ahí que eso nos va a venir a ayudar para la cuestión del pago de lo que es combustibles y las planillas del personal que está pagado por tasa de bomberos. Estamos solventando y solucionando esa situación, hemos tenido pláticas con el personal y ellos están conscientes de situaciones de atraso que se dan, pero sabemos del compromiso que tiene lo que es el alcalde municipal y lo que es la corporación municipal en sí con el cuerpo bombero de aquí de la Ceiba. ¿Van a venir más unidades de bomberos personal? Esa es la idea, el comandante general, mi general Jemíomar Silva Murió, está haciendo los trámites correspondientes con respecto a unas unidades ambulancia que las va a diseminar a nivel nacional y también un convenio que hay con esta cooperación china de Yaica con respecto a unidades contra incendio. Ya para finales de este año, estamos hablando de noviembre, diciembre, pues viene el segundo lote de unidades contra incendio de Austria que fueron adquiridas a través de un convenio ahí que la Secretaría de Gobernabilidad, Justicia, Descentralización y Derechos Humanos que rige el abogado Chan Castillo, pues se hizo y ya están esperando ya el segundo lote de esas unidades y esperamos pues que al final nos asignen las unidades que nos habían prometido. Los miembros del Cuerpo de Bomberos continúan capacitándose para rescate de cadáveres y salvaguardar la vida de los ceibeños. Sí, efectivamente, se están practicando lo que son los nudos de rescate, lo que más se usan en recuperación de cadáveres y personas también. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Marcos Mendoza.